Entre más mata, el más trasciende en otra cosa imposible de vencer. Miedo. Las personas tienen miedo. Esa es la verdadera maldición de Michael. Siempre estará aquí, ¿cierto? Aunque no podamos verlo. No puedes vencerlo con fuerza bruta. De haber sabido entonces lo que sabemos ahora. No puedes vencer. 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 Es la esencia del mal. El muro que nos divide. Es el terror que se hace más fuerte al ocultarnos. No puedes vencer. No puedes vencer. No puedes vencer. Si no lo detienen esta noche, tal vez lo encontremos mañana o el siguiente Halloween cuando el sol se ponga y alguien esté solo. No puedes vencer. No puedes vencer. Gracias.